Miren, yo me cuido, guardo la sana distancia, me cuido. Es para mí muy difícil porque tengo que ir a las giras y no puedo abrazar a la gente, saludarlas de mano. En la camioneta tengo que poner el vidrio, es de lo más incómodo. Pero lo tenemos que hacer para cuidarnos. Ahora fui a Oaxaca, pasado fin de semana, y de plano una señora me regaló un pavo, un bojolote, y dice, tomes una foto conmigo. Sana distancia con el pavo. Que por cierto, aquí lo tenemos. Pero no saben ustedes lo del pavo porque me están demandando que el indulto no quieren, que se sacrifique el pobre pavo. Pero en fin, ahora voy a informar a Tabasco sobre el apoyo a damnificados. Es muy importante. Ya se terminó el censo. Se informa que hay más de 200 mil hogares afectados. Y se está dando un apoyo a todos. Desde luego, de manera ordenada, para poder tener todos los enseres para marzo. Porque ya no podemos entregar en abril ni mayo porque hay elecciones. Vamos a hablar a quienes les van a llegar antes de marzo. Su equipo de enseres, sus aparatos. Y quienes van a tener que esperar a que terminen las elecciones de junio. Terminando, inmediatamente se concluye. Pero voy también porque ya va a empezar el dragado de Ríos. Chiapas, en Lacandón, en Palenque. Y de ahí duermo en Campeche. El sábado, mañana, hacemos tres supervisiones. Y el domingo estamos en Tulum. Vamos a tener reunión de gabinete y de gabinete de seguridad y conferencias. El 24 terminamos. Que es jueves, creo. Que la semana próxima. No hay actividad. El 25 regresamos hasta el lunes. Y tengo pensado una gira en la ciudad. La última. En las colonias de la Ciudad de México. Para concluir el año. Y voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar en la zona arqueológica de Palenque. Ahí voy a recibir el año nuevo. Vamos a estar con la Reina Roja.